¿Y a ti? ¿Te gusta tocar timbres? ¡Somos discípulos de Jesús! Yo me llamo Fiore Y yo me llamo More Somos de Argentina, les mandamos un beso ¡Chao! Hola amigos de Ami y Andy Bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús Yo soy Misdad Y ya saben, me gusta mucho poder compartir con ustedes la palabra de Dios Aprenderla y aprender a ponerla en práctica Acompáñame abriendo tu Biblia en Eclesiastes 8.3 Yo te invito a que en casita puedas leer todo el capítulo 8 de Eclesiastes Está muy enriquecedor, está padrísimo Pero nos vamos a enfocar en el versículo 3 que dice No te apresures a irte de la presencia del Rey Ni en cosa mala persistas porque Él hará todo lo que quiere Fíjate muy bien Hace mucho tiempo yo me acuerdo que estaba orando O sea, cerré mis ojos Vine a mi cuarto de oración Y entonces estaba orando Y era como una prisa la que yo sentía por ya irme, irme, irme O sea, como que ya, como que tengo muchas cosas que hacer Y aparte en ese momento cuando yo estaba orando No hombre, todo me venía a la mente Tengo que hacer esto, no le llame a fulano Le tengo que mandar un mensaje a Sultano Tengo que hacer una tarea, quiero ir a hacer tal cosa placentera A lo mejor tú no tienes que hacer llamadas ni mandar mensajes Pero a lo mejor cuando estás orando dices así como que Ok, nadie me está escuchando, que aburrido Me quiero ir a jugar Quiero ir a aprender en mi computadora Quiero ver un video en el iPad Quiero jugar con mis Legos Quiero jugar con mis Barbies No sé, lo que te guste hacer Pero hace algunos años, amiguito Cuando yo percibía esa prisa en mi corazón por orar rápido e irme Escuché a una predicadora decir este versículo No te apresures en salir de la presencia del Rey Y fue como que un velo se quitó de mis ojos Porque yo decía, es cierto Tú y yo, a veces nuestra naturaleza Nos hace huir de su presencia Nos hace ir, dar las gracias Como cuando oramos por los alimentos Dios bendiga lo que caiga la barriga Amén Y ya, ¿no? Y entonces, como que no sabemos disfrutar este tiempo con Dios ¿Y por qué le puse así al devocional? Porque, ¿sabes? He descubierto Que desde el más chiquito hasta el más grande A veces oramos de la forma en la que tocamos timbres Como cuando somos pequeños Ahora ya no es tan posible, ¿verdad? Porque no es que andemos solos en la calle La situación es difícil en el mundo Y entonces no es que nuestros papás nos dejen solos en la calle Y podamos tocar timbres como a lo mejor en mi época, ¿verdad? Pero en mi época era divertidísimo, amigos Pues esas eran nuestras travesuras Íbamos, tocábamos timbres y nos echábamos a correr Y entonces era divertido O sea, sentías una adrenalina Así como una emoción de tener que correr Porque te iban a cachar Bueno, iban a tu casa y te acusaban Y decían, señora, su hija está tocando timbres Y entonces yo puedo ver que a través de este juego O sea, veo mucha similitud En que a veces, amigo, vamos a orar a Dios O hacemos nuestro actar familiar Y entonces es como, sí, sí, ya, ya, ya Váyanse a dormir Los papás O los hijos, sí, ya, ya, ya oramos Ya tengo sueño, ¿no? O tú estás en tu cuarto, en tu habitación Tratando de conciliar el sueño Y empiezas a orar Y como que dices, ay, ya, qué aburrido Y te volteas O es como si tocaras el timbre Y dijeras, gracias Dios por este día que me diste Porque eres bueno, te amo, amén, bye Adiós Y te echas a correr No, amigo, con Dios no podemos correr Con Dios hay que permanecer Yo te invito a que a partir de hoy Tú puedas tener un tiempo un poquito más largo Poco a poco, un poquito más largo Donde tú toques el timbre de la oración Y entonces digas, ding, dong Y empiezas a platicarle a Dios Cómo te fue, qué hiciste Qué te angustia, cómo te la pasaste Hiciste alguna travesura O te sacaste bien en un examen Cómo te fue con tus compañeros Estás triste porque tu mami te regañó O algo más ¿Qué te gusta? ¿Qué te inquieta? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Por qué le quieres dar gracias hoy? Vamos a decir juntos solo esta parte No te apresures a irte de su presencia No te apresures Toca a partir de hoy ese timbre de la oración O sea, comienza a orar Y no te apresures en irte No, permanece ahí Permanece ahí disfrutando Sabes que conozco muchas personas Que les gusta permanecer en la presencia de Dios Y no solo son adultos Hay niños que aprenden a tocar ese timbre de la oración Y a permanecer Y entonces ellos empiezan a hablar Pero también dejan espacio para escuchar Lo que Dios quiere hablar a sus vidas Y su vida es transformada Esa tristeza se va Esa angustia se va Ese dolor se va Porque en su presencia es donde somos sanados Transformados La invitación de hoy, amiguito, es que Tú y yo aprendamos A no huir A no apresurarnos en salir de su presencia Que tengan un gran día Bye No toquen timbres Hoy quiero mandar un saludo muy especial A Nicolás Londoño Chamorro De Colombia A Maxi Agretsch Gabriela Santis Pérez Un saludo a Diana Rendón Su hijo Aarón Eliana Y su esposo Froilán Que son de Cuautla, Morelos A Vanina de Argentina Y sus hijos Mateo y Malena A Musa Tobar De Perú A Candy Sosa A Esteban López Y a Josué de Costa Rica Un saludo con mucho cariño